Ay, sí, que viva. Allá hay unos libros lindos, lindos, lindos. Recuerda, Aton 6, soy yo. Aton 6, lo maté en la final. Ay, qué rico, me mataste y me diste duro por este güero. Quiero matar a gente. ¿Dónde están? No sé. Ah, mira, están aquí. Creo que no viene más gente. Uy. Aquí, aquí ya no cae, aquí casi ya no cae armas. Vale, metto un Quick Scoop. Vale. ¡Ay, güey! ¡Ay, no te jode! ¡Dios mío! ¡Qué clip! ¡Qué bonito clip! ¡Ay, Dios, grité demasiado! ¡Qué buen clip, loco! ¡Ay, Dios! Me van a reportar seguramente. Y voy a terminar baneado en un cuero de dos, tres días. ¡Uf! Dale, 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 dale. ¡Corre, corre, 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 loco! ¡Súbete! Vale. ¿Está aquí afuera? Vale, bien, dos. Creo que eran los únicos, ¿verdad? ¡No! Sí. ¡Bien! Voy a cambiar la UMP seguramente. Digo, la UCI por UMP. Yo creo que agarro balas y ya está. Estoy perfecto con esto. Uf, casi mamón. Lo podría usar de rampa. Creo que sí, creo que sí, sí. ¡Sube! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ábrete! Dame un poquito de cover. Tira otra lata. ¡No mames! ¡Cerca! Cerquísima, mamón. Muertos los dos. ¡Woo! ¡Qué buena! Me hace falta este. ¡Ay, Dios! Pensaba que me iban a encerrar. ¿De dónde? No sé. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! ¡Uf! Casi, mamón. Casi. ¡Qué buena! Todo fue premeditado. Uno versus dos. No está nada mal, ¿eh? Me gustó. Ok. A ver si salen los demás. Vale. Otro más. Dios. Y muertos todos. ¡Uy, qué bonito! Bonito clutch. Con estos audífonos escucho muy mal. O sea, hay veces en donde los escucho detrás. Y... Volteo para enfrente, ¿saben? Quiero noquear y rematar. ¡Vale! Muertos los dos. Eran muy buenos estos tipos. ¡Uh! ¡Qué buena! Aquí hay uno. Estoy seguro de eso. Vienen. ¿What? ¡Lol! Otro más. ¿Dónde está? Y un otro por atrás. ¿Y el último? ¡Vete a revivir mejor! Aquí está. ¡Vete a revivir! ¡Vete! Muerto. Está muertísimo. Muerto. ¡Vete a revivir mejor! ¡Vete a revivir mejor! ¡Vete a revivir mejor! Ahora lo van a cagar. GG. Vale, no estuvo tan difícil. ¡Ah! ¡No mames! No sé si había otro con él. Los tres. ¡Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! Uno. Dos. Y con este es el tres. GG. ¡Qué random! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Kabrán! ¡No hay%! ¡Kabrán! Vete a revivir mejor! ¡Ajá! ¡No uncover! ¡Letjengod شapiéuu! ¡Vete a revivir mejor!